590 OBRAS EN CUATRO MESES Congruentes a ser un Gobierno Municipal honesto, eficiente y transparente, damos cuenta que en los primeros cuatro meses de administración, hemos invertido 100 millones de pesos en infraestructura básica en colonias marginadas y comisarías. Hemos concluido y están en proceso 590 obras entre calles, banquetas, guarniciones, drenaje, acciones de vivienda y ampliaciones en las redes de agua potable y de energía eléctrica. Todo esto con recursos federales. En San José Etzal se dio el banderazo de inicio de la rehabilitación de la carretera y la ciclopista que unirá con Sununcan, así como la pavimentación de calles, guarniciones y banquetas. En la colonia Ampliación Plan de Ayala Sur, el primer edil entregó más de 426 metros lineales de calles. Renan anticipó que 2013 será el año de las comisarías y refrendó que las zonas más vulnerables tienen gran importancia para el ayuntamiento. Música 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 Música